¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores? Y ganarlo, y ganarlo. Pero antes que nada, por favor, quiero agradecer y felicitar el trabajo que hizo Marcelo Mancilla, el gineciólogo con el Pollo, y el doctor Mariano Pispiero, que la verdad que trabajaron todas las semanas durísimo con él, y bueno, hoy lo pudimos tener gracias al trabajo de ellos. ¿Lo tuviste que poner en cancha o lo querías guardar cuando ya ibas 12 arriba? ¿Tenías pensado en guardarlo para mañana? La idea era no ponerlo, nos salió toda la partitura perfecta hasta esos últimos minutos que se nos cerrolaron, se nos fueron a la defensa zonal, creo que el Pollo abierto podía hacer algo, lo arriesgamos, y bueno, nos salió bien. ¿Estás costando encontrarle la vuelta a esta Anzolena de Mendoza? Yo creo que lo tuvimos al partido, lo tuvimos, lo tuvimos manejado bien al partido, lo que pasa es que nos cobran faltas técnicas, erramos goles increíbles, nos convierten goles por distracciones, y esto es un playoff que te deja afuera. Creo que hoy le encontramos la vuelta, creo que en el segundo tiempo fuimos superiores a nosotros, creo que lo de ellos fue en el segundo tiempo a restos individuales, pero bueno, son buenos jugadores, buenos equipos, y mañana va a ser una guerra. Si bien vale un punto cada victoria, pero la de hoy valió más por el tema de agarrar confianza nuevamente y poder sacarse la presión de encima. Sí, los chicos nunca perdieron la confianza, lo que pasa es que hay que jugar bien, insisto que lo más importante es jugar bien, para jugar bien hay que estar emocionalmente tranquilo, equilibrado, nosotros hicimos todo bastante bien, pero creo que nos faltó quebrarlo al juego, insisto, pero bueno, la verdad es que chicos, estoy orgulloso de ellos, se rompieron, hicieron un esfuerzo tremendo para tratar de que no usara el pollo, ¿no? Y lo logramos porque jugó muy pocos minutos y para mañana lo vamos a tener. Los tres puntos del pollo fueron fundamentales para todos. Sí, pero creo que hubo 11 jugadores que dejaron todo, sería injusto hablar de ese triple solamente, ¿no? Sí, fue un momento clave, evidentemente, pero creo que el trabajo que hicieron los chicos fue muy duro, un partido muy cargado emocionalmente, creo que es un paso importante. ¿Hay tiempo para trabajar o solo para descansar ya y pensar en lo que pasa? No, solamente para recuperarse, ponerse bien físicamente y nada más, no hay más tiempo para trabajar. ¿Va a ser difícil eso porque es muy próximo el partido o no? No, 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 para nada, además creo que nosotros estamos muy bien físicamente, insisto, tenemos un grupo de trabajo como el financiólogo Marcelo Mancilla y Pifiero, el doctor, que están trabajando muy bien, y el Dani Pérez físicamente hizo un trabajo brillante, así que no me preocupa el tema atlético, sí el tema físico, pero bueno, gracias a Dios el pollo está bien. Gracias.